Música Por fin, luego de 50 años de conflicto, de pronto dejaron de ignorarnos y adquirimos un rostro. Vieron nuestras lágrimas a rodar y escucharon nuestra voz llamando auxilio. Supieron que llorábamos a nuestros seres queridos, nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestra tierra. A nosotros nos tocó quedarnos mucho en silencio. Nosotros queríamos decir muchas cosas, protestar por muchas cosas, que en el momento no nos estaban gustando porque nos estaban quitando nuestros familiares, nos estaban sacando de nuestras sierras, entonces nos tocaba guardar silencio. Pudimos aplacar el miedo, volver a confiar en que un día recuperaríamos algo de lo que nos quitaron y, ¿por qué no?, también a sonreír. No seremos los mismos después de este dolor. No seremos los mismos después de tanta sangre, después de tantas lágrimas, de tanto sufrimiento. No seremos iguales después de recorrer, con el alma encogida por el pesar y el miedo. Una violencia absurda e insensata. Insensata como toda violencia. No será la misma Colombia la que se levante, digna, erguida, valiente. Con cicatrices, pero hermosa, después de la noche infame del terror. Por fin empieza el final de este dolor. Ya nuestro desconsuelo va quedando atrás. Yo confío y quiero creerle al Estado de que todo este proceso tan bonito que ha venido haciendo con las víctimas se haga realidad. Yo más que todo mantengo contento porque ya pudimos volver a la finca y tengo los hijos para que ellos estudien y tengan oportunidades y jugar tranquilamente. Así como yo crecí en esta finca, porque volvimos a tener paz. También estamos haciendo memoria para que el país recuerde aquello que jamás debe volver a ocurrir. Porque el mejor tributo que les podemos rendir a los que se fueron es honrar su sacrificio y seguir luchando para recuperar nuestra propia esperanza. Esta memoria permite que las nuevas generaciones no olviden todo esto que pasó. Y eso permite crear conciencia de lo atroz que es la guerra. Con esa finalidad, no solamente para nosotros mismos revivizamos, sino decir, hombre, esto tiene que parar. Llorar, pero de felicidad. Yo te he visto en televisión, en todo, pero nunca en persona. Con nuestras manos y nuestro coraje, estamos transformando el dolor en progreso. Dejo atrás el temor de enfrentarme a la vida. A mí personalmente me hizo ver las cosas de otra manera, como empezar a hacer uno las cosas como con amor. Cero más desplazados. Cero más herramientas de sangre. Cero más angusties. Cero más encuestras. Retomando las riendas de nuestro destino y saliendo de la oscuridad. Yo en principio decía, esto no va a ser. Vea que aquí estoy. Yo invito a todos aquellos que fuimos despojados de esta tierra. Que se sientan tranquilos porque sí llegan. Sí llegan y van a volver al campo. Yo despierto y me creo que será cierto. Me toca. Sí es cierto. Sembrando, recogiendo. ¿Qué comienzo? Algún día ya no seremos más víctimas, sino nuevos forjadores de progreso y desarrollo. Porque nosotros, como todos los colombianos, merecemos la paz. Y que llegue toda la felicidad. Me siento feliz, no me lo creo. La verdad, me siento muy feliz de volver nuevamente a retomar aquí a nuestras parcelas. Empezamos a creer de nuevo en que el vecino sí puede ser bueno. En que mi vecina puede estar al lado mío acompañándome en tantas cosas. Que el corazón se sane. Y si logramos eso, mejoramos el país. ¡Suscríbete al canal!